Hoy estamos en Cichengareo, vas a dar arranque a lo que será un importante proyecto que es el empastado de la unidad deportiva 18 de marzo. Comentarte que hoy en día tenemos que pensar en los jóvenes, tenemos que invitarlos, tenemos que tener un área donde ellos, todo ese esfuerzo, toda esa energía, todas esas actividades que ellos tengan, tengan un lugar donde recrearse, porque hoy es importante que ellos, los jóvenes, las mujeres también tengan un lugar donde recrearse. Yo creo que es importante que invirtamos en todos los jóvenes, en estos jóvenes que realmente no es el futuro, es el presente de este municipio. Estamos invirtiendo en este pasto sintético de esta bonita unidad deportiva para que ellos se diviertan, tengan un lugar donde realizar actividades, donde jugar y sobre todo que también se sientan que son parte de este bello municipio. ¿Cuál es la inversión que se va a aplicar en esta tenencia y de dónde van a venir los recursos? Quiero comentarles que en el gobierno, del gobierno, hay obras del gobierno federal, hay obras del gobierno estatal y hay obras del gobierno municipal. En el gobierno estatal hay un programa que se llama FISPUN y de ahí es una obra que se está etiquetando de ese recurso. Entonces son 100% estatales los recursos. Junto con estatales y municipales, también nosotros vamos a hacer una parte para complementar la inversión que se va a realizar en esta... ¿Cuál será el monto de la aplicar? Es 5 millones de pesos y se invertirán en esta unidad deportiva para que quede, para que tengan un área donde jugar y sobre todo un área adecuada para esta unidad deportiva. De estos 5 millones de pesos, ¿cuánto es estatal? 4.500 y el resto es municipio. Ahora, ¿cuánto es el beneficio para la población a razón de una actividad importante, como dices tú, para el fomento deportivo? ¿A cuántas personas beneficia esta obra? Esta obra beneficia a más de 3.000 personas. Hemos entendido que tenemos que dedicar, invertir y sobre todo a nuestra población. Quiero decirte que también junto con el deporte es el tema económico, la derrama económica. El hecho que tengamos un lugar digno, un lugar adecuado, vendrán equipos de fuera para consumir los productos de aquí de la tenencia, consumir, hacer la derrama económica y que se mueva la economía aquí en la tenencia. Pues agradecemos a todos los jóvenes, agradecemos los maestros, nuestros directores, nuestras autoridades educativas. Nos sentimos contentos de estar con ustedes. Nos sentimos emocionados porque sabemos que trabajar en conjunto, junto con ustedes, haremos, vamos a construir las mejores herramientas para todos ustedes, que más allá de que sean unos buenos profesionistas, sean unos buenos ciudadanos.